Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos, aquí sí hay quien viva, el espacio para resolver dudas sobre el régimen de propiedad horizontal para administradores, propietarios, consejeros, residentes y todas aquellas personas que tienen una relación directa o indirecta con la PH. Veo que ya están aquí súper conectados desde muy tempranito, les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan conectarse si así lo disponen y hacer su pregunta en vivo. Frente a eso, vamos a mirar qué preguntas hay acá. Gloria Patiño nos dice, buenas tardes, hola Gloria, ¿cómo estás? Pedro López, buena tarde, noche para todos. Dice Pedro López, buena tarde, Carolina, agradecido por el maravilloso curso de reto a propietarios. No asistí a los dos últimos por encontrarme fuera de la ciudad y fue imposible conectarme, por ello estoy aquí. Pedro, no te preocupes, las clases que hicimos sincrónicas están en el canal YouTube, ahí lo puedes encontrar y el reto sigue activo en nuestra página web. Si ustedes quieren hacer parte de reto a propietarios aún, pueden hacerlo a través de Corporación PH, slash reto a propietarios o reto y ahí van a encontrar los cuatro días de trabajo y van a poder seguir jugando. Le damos la bienvenida a Sandra Zapata. Sandra, ¿cómo estás? Dice Sandra Zapata, doctora Libro 101 Preguntas sobre tu copropiedad. ¿Lo envían a la ciudad de Medellín? Sí, tú la adquieres por la página web. Aquí abajito de la caja de descripción está el enlace mediante el cual lo pueden comprar y se envía a cualquier lugar del país. Está dentro de los costos, el costo de envío. A María Restrepo, buenas noches. Hola María. Marta, buenas noches. Para ti, para todos. John Didier nos dice buenas noches. José Rodríguez también está por aquí. Ángela Torres. Buenas noches. Por acá está Patricia Alfonso y nos pregunta por acá. Buenas noches. Por favor, Carolina. Nieve, ¿cómo estás? Una persona del consejo puede pedir al administrador la demanda que dice interpuso contra el ex administrador. ¿Dónde deben estar esos documentos? Eso hace parte de la gestión documental, Nieve. Si el administrador, en conjunto con el abogado que lleva el proceso, debe tener un reporte, y me imagino que harán el reporte en las reuniones de consejo, no debería pedírselo un consejero como tal, sino debería ser el consejo de administración en sesión, quien requiera al administrador, para que informe sobre la situación jurídica de las demandas que se hayan presentado, bien sea contra el ex administrador, cartera y otros tantos que se pueden presentar en la copropiedad. John Didier, buenas noches. Sandra Jimena. Hola, Sandra Jimena. ¿Cómo estás? Dice por aquí María Victoria. Un propietario con el 51% tendría el manejo de una pH mixta por asamblea, se le asignó el 20%, ignorando la ley y afectando los coeficientes y las expensas. ¿Qué hacer para corregir sin el apoyo general? María Victoria. El propietario deberá iniciar las acciones legales pertinentes para indicar que hay una violación a la ley 675 en materia de lo que se le asigna el coeficiente y propiedad. Entonces, frente a esa situación, María Victoria, el propietario afectado frente a esa toma de decisiones y a ese tema de coeficiente, bien sea el que tiene el 51%, todos los demás que también tienen que aportar un poco más, deben iniciar las acciones legales ante un juez ordinario para que se ajuste esas decisiones o se cobre conforme a la realidad. Entonces, para que estén pendientes, la realidad queda del reglamento propio horizontal. Esas decisiones no son arbitrarias, esas decisiones del coeficiente están plenamente establecidas en la ley 675 y pues tenemos que ajustarnos a esos preceptos porque son de obligatorio cumplimiento, es decir, es un mandato legal y no les dable de la Asamblea General de Propietarios cambiar ese mandato legal. Entonces, para esa situación, María Victoria, si tú te ves afectada en esa toma de decisiones, puedes iniciar un proceso ordinario, pues frente al cobro que te están haciendo las expensas comunes y hacer que la copropiedad vuelva a su estado normal. Ojalá puedas advertirlo en la Asamblea para que se retotaiga esa situación y pagar lo que es el presupuesto de acuerdo a tu coeficiente, de acuerdo a tu coeficiente de propiedad y no a lo que se ha mostrado de forma ilegal. Se entiende que todas esas normas que son tomadas por la Asamblea General de Propietarios contrarias a la ley se entenderán como no escritas. Dice por acá Diana Tobar. Buen día, Doc. En una Asamblea, en la toma de decisiones, no hubo quórum en ninguna. ¿Quién puede despedir al administrador, ya que ni el revisor fiscal soluciona ni el consejo? No cumplen la ley y subió la administración. Diana. Si la ley tiene un mecanismo para esa situación, si en primera convocatoria no se presenta el 50 más 1 del coeficiente, la ley prevé la segunda convocatoria y la Asamblea toma decisión con las personas que se presenten siempre y cuando sea mayoría, o sea, sea plural, perdóname, sea plural. Entonces, si se presenta solo el 20% del coeficiente, podrá sesionar y las decisiones se tomarán siempre y cuando no sean decisiones de mayoría calificadas con la mitad más uno de los que se encuentren allí presentes. Por aquí está Carlos Benavides. Le voy a dar la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Doc. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Dios te bendiga. Gracias por toda la información. Bendiciones para ti también. Y por todo ese conocimiento que nos das. Yo quería preguntar una cosa. Bueno, pues tú ya como vas o menos conoces el tema de lo que yo he comentado, la copropiedad que está hecha un ocho. Todo el mundo quiere que se hagan las cosas de ya para allá. Hay ratas, hay materas en los pasillos. Bueno, que todo se haga de lo que no se hizo en ocho años, se haga ya. Hay un parqueadero que nos colinda con el conjunto. Y pues obviamente el parqueadero a veces genera pitos, ruidos y demás. Y yo he ido a la alcaldía. La alcaldía me dice, sí, usted puede poner una querella, pero el término es que usted debe soportar esa querella con varios reclamos de los copropietarios. Y hay una copropietaria que es abogada, abogada pero no es especialista en propiedad. Y me dice que espero para interponer un procedimiento frente al parqueadero. Pero pues finalmente el parqueadero, a mí me lo dijo allá la misma, me lo dijo en la inspección de policía en Fontidón. Me dice, pero pues más allá de que vaya a haber una querella y que se, pues no le van a decir que el ruido, porque usted tiene que evidenciar que hay un ruido. Entonces, me dice, tiene que tener pruebas. O sea, esto es más allá de que usted le diga a la propietaria, le diga, es que usted tiene que hacerlo, es que usted, es que usted también es una propiedad privada, ¿sí? Que colinda con ustedes. Ustedes llegar es a una mediación, pero cada vez que voy allá, el que está, digamos, encargado del este, no da información de a quién se le puede enviar un correo, de quién es el dueño. Entonces, pues no sé qué hacer en ese caso porque pues ya está muy, 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 muy cansón todo el tema. Bueno, Carlos, primero, si bien es cierto, en los procesos policíos es como una pequeña demanda, pero ante la inspección de policía, lo que tú debes hacer es aportar las pruebas frente a la presunta contravención o la infracción que se esté generando. Bien sea, bien sea el ruido, bien sea una perturbación a la posesión, bien sea una obra que no se ajuste a los preceptos del artículo 135 del Código General de Policía, uno siempre debe aportar esa querella o esa solicitud con las pruebas de vías. Pero también es cierto que la inspección de policía no puede negarse a recibir una querella o una solicitud por perturbación, un proceso verbal, por perturbación a la posesión, por perturbación a la convivencia, por perturbación o por infracción urbanística o lo que bien sea. Entonces, Carlos, frente a esa situación, otra medida que pues puedes iniciar la querella y aportar las pruebas que tengas, no sé, las quejas de los vecinos, las mediciones y tienes de los ruidos que se están presentando, aunque recordemos que los ruidos ya no se miden por decibeles, sino por la cantidad de molestia que pueda generar el proceso de convivencia, uno. Y dos, lo también podrías hacer es citarlos a conciliar o mediar, bien sea en una casa de paz frente al parqueadero, bien sea en un centro de conciliación en derecho, que también podrías hacerlo, a ver si a través de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos puedes llegar a una mediación. En caso de que se niegue, en caso de que no se presente, eso que tú tienes ahí también te sirve de prueba para acudir a una querella ante la inspección de policía. Espero haber resuelto tus preguntas. Dice María Isabel, buenas tardes a todos, tengo una pregunta. ¿Qué pasó en la copropiedad cuando la administradora no tuvo representación legal de la alcaldía? ¿Y por qué no la tuvo, María Isabel? ¿Se demoró, hizo el trámite y no? Pues en época de pandemia aquí en Bogotá se demoraban hasta seis meses la representación legal. ¿Qué sucede? Que podría generarse un traumatismo a la hora de abrir cuentas bancarias o hacer los trámites ante las cuentas bancarias, la firma de contratos con empresas como Vilancia, CEO, si hay ascensores con el tema de la empresa de mantenimiento preventivo, si debió haber firmado algún tipo de contrato como acreditó la capacidad de representación, es un gran interrogante. También se podría presentar algún tipo de traumatismo ante algún proceso judicial donde se requiera la representación legal y no fue posible. Entonces, frente a esa situación, María Isabel, habría que determinar el por qué no obtuvo la representación legal, si es una causa imputable al administrador porque no realizó la gestión ante la alcaldía o porque realizando la gestión ante la alcaldía, hasta se demoró más de lo debido en la entrega de la representación. Es importante saber acá que las alcaldías locales y municipales tienen un término establecido legal para la entrega de la representación. Eso ha hecho que ellas puedan demorarse meses en la entrega de estos documentos y que puedan generarse traumatismos ante la copropiedad. Lo que sí quiero decirte es que el administrador no empieza a ser administrador a partir del momento en que se expide la representación legal, sino a partir del momento en que acepta el nombramiento. Es decir, la Asamblea General de Propietarios, porque no hay consejo, decide nombrar al administrador y el administrador acepta el cargo. Desde ese momento asume la responsabilidad y tiene plena potestad para cumplir funciones. Se ha dicho aquí, varias veces en el programa, que la representación legal es un ejercicio de publicidad donde yo le cuento a terceros quién tiene la capacidad de representar esa persona jurídica, en este caso propiedad horizontal. Para que lo tengas por ahí en cuenta. ¿Alguien que me escriba si me escuchan? Yo creo que sí, pero pues no sé. Esta mañana estuve en un programa y no se me escuchaba. Y no sé si me quedé con la duda si era mi computador o era... la conexión de allá. Dice, doctora, si han pasado... Ana Sender dice, han pasado cuatro meses y no inscriben a la administradora quien maneja los recursos de la copropiedad en los bancos. ¿Puede manejarlos a título personal? No, no puede manejarlos a título personal. Debe manejarlos a nombre de la copropiedad para que se actualice la cuenta o se pueda abrir una cuenta. Requiere la personería jurídica. Y en ese caso es muy importante, oficiera de la alcaldía, sobre la importancia de la entrega de esos documentos para no generar traumatismos económicos. A mis administradores no utilicen dineros a título personal ni a su nombre ni en sus cuentas personales. Porque en un malhacer de la existencia o futuro puede verse visto, puede generarse que se le mezclan los dineros tanto a la copropiedad como sus dineros personales. Y puede estar usted generando un presunto o los pasos para que le inicie en un proceso penal por abuso de confianza. Entonces, no lo haga, que puede generar situaciones problemáticas a futuro para usted y para su capital. Saludo a Elvira, a Administrador General también, buenas noches. A Zoraida. Zoraida, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. A Constanza Morales, ¿cómo estás? Por aquí dice Milena Sánchez. Buenas tardes, doctora. Carolina, ¿fue un administrador? ¿Cambio el parqueadero de motos para que parquen carros? Los parqueaderos son comunales, ya que la asamblea fue quien destinó ese parqueadero. Milena, no entiendo tu pregunta. No sé si de carros lo pasó a motos o de motos lo pasó a carros. Hay que ver qué dice la licencia de construcción para que estaba destinado esa olla en común, como está demarcada. Y todo cambio que se realice en cambio a destinación de áreas comunes debe ser aprobado por Asamblea General de Propietarios con mayoría calificada. Y si por acá, Marta Luz, caro. Hace ocho días se dejó en punta el tema de las torres de interés social de Bonilla Sea. Queremos saber cómo se organiza la vigilancia con la comunidad si no desean pagar por no estar obligados. Bonilla Sea, eso debe ser una copropiedad por etapas y debe estar construido como varias torres con su propio representante legal y abierto. En ese caso, solamente una asociación de esas personas, como una asociación civil, donde se reúnen y se firman estatutos y se comprometen a pagar una expensa, podrían hacerlo. De resto, legalmente, desde el régimen de propiedad horizontal, no hay forma de obligar a esa comunidad a que pague esos dineros de expensas comunes por pago de vigilancia externa. Uno. Y dos, de hacerlo así, digamos que cada torre o cada personita jurídica debe aprobar ese presupuesto para esa vigilancia. Entonces debe haber acta de cada copropiedad aceptando el compromiso. Y, pues, yo no sé cómo harían para que sea una torre, una persona jurídica, una asociación, la que pueda generar ese proceso de contratación con la seguridad. Dice Lilia, hola, doctora, buena noche. ¿Cómo puedo hacer si el administrador anterior se llevó todos los soportes contables de egreso? Lilia, frente a esa situación, solicitarlo, y si no puedes, que no te den la documentación requerida, podrías iniciarle un proceso de rendición de cuentas provocada, donde se solicita, tienes que estimar un juramento donde digas cuánto más o menos puede estar desfasada la contabilidad y solicita sus soportes para que sea el juez de la República el que le ordene la entrega de los documentos. Por aquí está Francisco, te voy a dar la bienvenida. Francisco, buenas noches. ¿Francisco? ¿Estás por ahí? Doctora, un gusto en saludarla. ¿Cómo está? La felicito por tan maravillosa labor. Yo quería consultarle. Señor. Mi hermano es miembro de un consejo de administración. Me cedió la delegación. Yo puedo rehusarla o él puede participar como propietario que es o únicamente yo puedo tener la función dentro del consejo. Ok. La asamblea general de propietarios te nombra a ti como consejero a través de un poder de delegación, o sea, te delega la facultad de ser su representante ante el consejo de administración. Como él es el que tiene la potestad, podría, si fuera el momento, podría retirar el poder, o sea, decir, bueno, en este momento asumo yo la representación ante el consejo, pues porque lo que te eligieron fue a ti, sí, pero como delegado de ese inmueble del cual es dueño tu hermano. ¿Fui clara o te enredé? Correcto. No, 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 bien. Otra, hace dos años el consejo decidió nombrar una firma administradora. La presidente del consejo firmó el contrato ya no con la empresa, sino con el representante legal como persona teniendo en cuenta que es de el año 2019, estamos en 2021 revisando el, 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 el contrato tiene en cláusula que se prorroga automáticamente para el caso estaría vigente hasta el mes de marzo del, del 2022. Consideramos varios miembros de que la situación pues lógicamente no cumple con las condiciones, pensamos que es un contrato ilegal y que todas las actuaciones pues no tienen el, el suficiente sustento jurídico. ¿Estamos de acuerdo cómo solucionamos eso? Esa es una pregunta bien interesante, Francisco, porque, miramos, va a estar creída hoy y me vas a ayudar con esto, Francisco. Imagínense que la corporación PH creó una app donde tenemos la ley 675, los artículos que trae y los comentamos como una forma de apoyarnos también en el programa. Si a usted le interesa esta, puede descargarla por la Play Store de Google y simplemente buscas propiedad ley 675 del 2001 y ves que es corporación PH con nuestro Fénix, nuestro logo es un Fénix precioso que sus alas son hojas de libros. Frente a tu pregunta, viajemos, Francisco, al artículo 50 de la ley 675 del 2001 donde el parágrafo 1 nos dice para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador actuará como representante legal de la persona jurídica el presidente del consejo de administración o cuando ésta no exista el presidente de la asamblea general. Aquí lo que hay es una extralimitación del presidente del consejo de administración pero esa extralimitación no hace ilegal el contrato. Entonces, en reunión de consejo en sesión dicen que van a contratar al mejor SAS como empresa de administración de ese conjunto pero al suscribir el contrato lo que hace el presidente es suscribirlo como persona con la persona natural es decir, con el representante legal como persona natural y no con la firma al mejor. Eso es lo que yo te entendí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero ya han pasado dos años porque eso fue en el 2019 2020 y acaban de darse cuenta que se puede renovar automáticamente hasta el punto que acaba en marzo del 2022. Ante eso, si bien es cierto el representante legal en este caso de la Corte Opriar que es el presidente del consejo se extralimitó de su función al no hacer el contrato conforme se dio en mandato no implica que esta equivocación pueda generar la ilegalidad al mismo. ¿Por qué? Porque en virtud del artículo 50 él tenía la capacidad para suscribir el contrato. ¿Qué puede pasar? Si ustedes llegan a demostrar que en esa contratación de la personilidad natural versus la orden que ustedes dieron en sesión de contratar con la empresa jurídica se generó algún tipo de perjuicio ante la propiedad o ante terceros podrían iniciar una acción de responsabilidad por extralimitación de sus funciones al presidente del consejo que firmó el contrato en esa situación sería como la salida la otra sería que el presidente pueda buscar ante esa metida de pata tan grave la forma con el administrador natural de buscar una terminación de mutuo acuerdo de ese contrato para evitar llegar a futuras situaciones que sucede que si bien es cierto hay mucho administrador natural que hace muy bien su tarea que vale la pena contratarlo porque está certificado porque tiene la experiencia también lo es que cuando uno contrata con una empresa jurídica tiene mayor facilidad de acceso a las comisas de responsabilidad contractual de manejo de salarios de otro tipo de seguros que da una empresa jurídica también una empresa jurídica permite tener un pool de profesionales bien sea el contador de la compañía el departamento jurídico que si bien es cierto hace un poco más costoso el servicio desde el momento de la contratación con el IVA también garantiza una serie de situaciones a la copropiedad de beneficios pero Francisco si en este caso no hay detenimiento no hay un perjuicio no hay un daño es poco probable que puedan iniciar una acción de reparación en contra del presidente del consejo y tu pregunta me permite aconsejarle a los consejeros en este caso a los presidentes que cuando vayan a suscribir esos contratos tengan muy presente el mandato o las decisiones que te tomaron en el consejo porque si no lo hace de acuerdo al acta puede verse inmerso en procesos de responsabilidad por omitir su función o por extralimitarse en la misma me permites lo último el señor sin contar con las atribuciones hizo una condonación de intereses moratorios lo que lógicamente hoy pues se ha convertido en un detrimento patrimonial sabemos que puede estar hacia el orden de unos tres millones tres millones quinientos mil no no causó no no cobro las sanciones por inasistencia a asamblea etcétera etcétera señor a título personal que fue lo que se contrató y finalmente con él se hizo un contrato abierto al tiempo a sabiendas de que el periodo máximo de la administración debe ser de un año y no pues a término indefinido bueno frente a dos situación les descubría que ver qué tipo de contrato firmaron si fue un contrato laboral claramente podría ser un término indefinido si es una prestación de servicios generalmente está demarcado dentro del mismo contrato habría que revisar con detenimiento ese contrato si yo firmé un contrato con una persona natural pues a quien debo contra quien debo iniciar la acción legal es contra quien tiene la capacidad contextual y se obligó en el contrato de acta en virtud del 1602 del código civil en este caso como tú lo escribes la persona natural y antes detrimento patrimonial pilas pilas francisco porque a veces los administradores en buena fe terminan aceptando ese tipo de descuentos para mover la cartera la cartera oxigenarla pero después lo convalidan con los estados financieros informando tal situación y la asamblea lo aprueba en el momento en que la asamblea lo apruebe ya no habría un espacio como para iniciarle un tema de detrimento patrimonial entonces hay que ver si eso ya lo había ya lo había validado o no y frente a eso miremos el artículo 34 de la ley 675 que nos dice que los recursos patrimoniales de la persona jurídica están conformados por ojo los ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias extraordinarias multas intereses fondos imprevistos y demás bienes e ingresos que adquiera o reciba cualquier título para el cumplimiento de su objeto luego la única que tiene la facultad de generar descuentos exoneraciones amnistías en materia de sanciones debidamente puestas es decir con el lleno de los requisitos sin que haya sido impugnada con el debido proceso y demás y que estén sujetas al reglamento propio horizontal será la asamblea general de propietarios salvo que el reglamento le permita piense al consejo de administración o al administrador llegar a acuerdos donde se hagan descuentos de intereses de mora si no está allí si no está en el reglamento y no hay una autorización por parte de asamblea general de propietarios es responsable por dar un descuento en exceso de sus funciones es decir excediendo los límites será el administrador o el consejo de administración quien haya autorizado ese descuento entonces tienes que revisar el caso en particular Francisco muchísimas gracias bendiciones éxitos gracias Francisco un ahoracito para ti y yo sigo por acá íbamos en Lilia me toca marcarlos acá para no perderlos dice luz marina un proceso ejecutivo se puede excepcionar o vetar una liquidación con el hecho que el reglamento ni actas dice cuando se entra en mora luz marina cuando el reglamento guarda silencio y la asamblea guarda silencio en el momento en el cual la persona entra en mora hay un concepto del consejo técnico de contadores públicos que indica que la mora empezará a contarse el día siguiente al mes causado entonces si la cuota iba del primero de enero al treinta y uno de enero entras en mora a partir del primero de febrero entonces lo que tienes que determinar para poder objetar la liquidación o excepcionar el cobro de sus intereses de mora es ver en qué momento se están liquidando los mismos pero que no se haya dicho en el reglamento que no se haya dicho en las actas no implica que no haya lugar al cobro de los intereses de mora dice María Victoria gracias por tu respuesta a ustedes por conectarse dice nueve mil gracias que necesita un abrazo para ti dice Olga Patricia Romero que la tengo por acá Olga Patricia será la misma pregunta hola sí señora buenas noches ¿cómo está? bien gracias y quería como ampliarla porque a veces pues ahí por los caracteres no me permitió pero entonces básicamente Carolina es lo siguiente a nosotros nos entregan un inmueble con un reglamento registrado en el año dos mil dieciséis ¿sí? ahí en las escrituras aparece pues que fue registrado sin embargo en el año dos mil diecisiete ya en el mes de diciembre nos dice el constructor nos dice mire ya entregamos el cincuenta por ciento vamos a empezar a hacer los cobros de las cuotas de administración y pues nosotros todos juiciosos haciendo el trabajo y bueno ya vamos a empezar a pagar y yo sorpresa que después como febrero marzo del dos mil dieciocho o abril del dos mil dieciocho yo saco un nuevo registro de instrumentos públicos y me doy cuenta de que este reglamento de propiedad horizontal como tú lo manifiestas nuestra columna vertebral ha tenido un cambio muy drástico en las coeficientes de todas las unidades de vivienda porque adicionaron una etapa dos una segunda etapa donde la segunda etapa la entregan con ampliación y pues la primera etapa fue sin ningún tipo de ampliación entonces obviamente la primera etapa y con respecto a coeficientes baja notablemente y ya revisando el detalle de la actualización pues nos damos cuenta que esa actualización se hizo en el mes de noviembre del año dos mil diecisiete o sea dos meses antes que nos empezaran a cobrar pues las cuotas de administración supuestamente con la etapa uno pues ya estamos en el dos mil veintiuno ya vamos a completar pues estos años ya de estar pagando la cuota de administración pero siempre me ha quedado ese vacío porque aparte de eso hicimos una auditoría y nos encontramos que no hay libros oficiales de ese diciembre dos mil diecisiete hay una evasión de unos impuestos de enero, febrero de esa administración provisional que puso la constructora entonces y el administrador lo hizo basándose en el reglamento pero de la primera etapa y no de la segunda como debía de haber sido me hice entender sí, sí te entendí o sea voy a hacer un pequeño abstract a ver si si las cogí todas uno una copropiedad hecha por esta no te escucho ¿ahí me estás escuchando? ¿se me fue el audio a mí o pasó algo? no sé ¿se me fue el audio a mí o a Olga alguien que nos diga en el chat por favor infórmenos mientras que yo voy a mirar Martín o alguien por ahí yo no te escucho a mí sí se me escucha sí se me escucha entonces voy a mirar si de pronto ella se vuelve a conectar y ya me dijo Natalia todos escuchamos listo entonces según lo que le entendí a Olga es una copropiedad que está construida por etapas el artículo 7 de la ley 675 nos dice que va a haber un reglamento provisional por cada etapa y el constructor tiene la obligación de cada vez que construye una etapa ir modificando el reglamento y ajustando los coeficientes mientras va haciendo la integración de las dos etapas y al final para cerrar el reglamento con la última etapa pues hace el cierre y pasa de coeficientes provisionales a los definitivos luego yo podré pagar esos coeficientes esa cuota de administración mientras quedan los provisionales y el presupuesto y todo deberá ajustarse cuando llega el nuevo reglamento y los nuevos coeficientes luego en este caso que ya dice que en el 2017 se hizo el ajuste pero que el presupuesto se estaba haciendo con los coeficientes anteriores es importante que revisen y puedan ajustar la contabilidad porque en un eventual proceso ejecutivo una de las excepciones sería cobro no debido porque las expensas están calculadas no conforme a lo que dice la ley 675 respecto a los coeficientes de propiedad horizontal entonces yo empiezo a ajustar ese presupuesto inmediatamente esta elevada escritura pública ese reglamento que hace la corrección o la modificación de los coeficientes y se registra el administrador bien sea el provisionario definitivo debe ajustar su presupuesto conforme a los coeficientes que ya determina ese nuevo reglamento o esa modificación del reglamento de propiedad horizontal que adiciona la etapa siguiente y la siguiente y hasta el final en ese caso el riesgo que corre la copropiedad es que le puedan excepcionar cobro de lo no debido porque no se encuentra ajustado a la realidad de el reglamento de propiedad horizontal ah bueno por aquí dice que si se escucha bien gracias Ángela y le doy el espacio a nuestro revisor favorito Gustavo Zapata por allá está en Antioquia creo yo no sé si ya me acuerdo Gustavo estás por ahí si si buenas noches a los presentes gustan saludarla como encuentran bien muy bien tengo una gran inquietud frente al papel del consejo de un consejero elegido pues en la asamblea y frente a su función el consejero solo es consejero en el momento que empieza la reunión de consejo o solamente o puede estar por fuera de la reunión de consejo y hacer su función como consejero por ejemplo llega un correo electrónico y firma al final presidente el consejo o está en portería y da una indicación al portero diciendo que es miembro del consejo tengo esa inquietud desde el punto de vista de la función creería y me autorrespondo pues si estoy errado que la función del consejero empieza cuando empieza la reunión y termina cuando termina la reunión o es algo así o estoy equivocado ya después sigue siendo un copropietario que es miembro del consejo pero es un copropietario cuando está por fuera de la reunión de consejo tengo esa inquietud tan amable muchas gracias gusto en saludarla también a mi Gustavo bueno frente a esa situación pensemos como los superhéroes si Clark Kent es Clark Kent en el momento que está con un periodista y solamente superhéroe cuando sale con su investidura el superpoder del consejo de administración se adquiere cuando yo estoy sesionando y como cuerpo colegiado si o sea es consejero cuando está con los demás compañeros sesionando hay un quórum no que están en la esquina parchando porque pues pueden ser muy consejeros pero son propietarios sino que para que tenga ese superpoder de consejero tiene que tener una sesión con quórum y allí es que tiene su investidura de consejero de la copropiedad cuando se cierra la reunión cuando se termina vuelve a ser un propietario más el único superpoder que tiene el presidente del consejo era el que revisamos ahorita con Francisco con el artículo 50 que dice que él suscribe suscribe que traduce que dice la Real Academia de la Lengua suscribir es firmar o signar entonces cuando firma el contrato con el administrador firmado el contrato con el administrador pierde su superpoder y vuelve a adquirirlo cuando preside la reunión para que firme el acta de resto es un propietario más y frente a eso Gustavo es bueno decirle a la comunidad que hay algunos consejeros que se toman muy a pecho su papel y terminan rebeñando a los porteros al administrador a la señora del aseo y eso puede generar situaciones problemáticas para la copropiedad yo he visto copropiedades que terminan siendo solidarias por acoso laboral contra los porteros y cuando se van a dar cuenta es que el propietario el consejero en calidad de presidente terminó maltratándolos entonces es importante que cada lorito esté en su estaca para evitar situaciones problemáticas he visto también presidentes del consejo que terminan lesionados porque los demás propietarios no se aguantan ese aire de superioridad y terminan lesionándolos o golpeándolos porque alega su calidad de consejeros y para eso también hay conductos regulares no estoy aplaudiendo la violencia ni mucho menos pero también estoy diciendo que muchas veces se generan esas problemáticas porque nos tomamos atribuciones que no nos corresponden entonces en caso de que yo vea alguien que no está recogiendo la escrita del perro pues hay que seguir el conducto regular es decir yo no sé si tuviste ese video y una señora que no lo hace y terminan agarradas de las mechas y se golpearon y de todo en una copropiedad por la intolerancia yo no sé en qué mal estado del día está la otra persona y termina generándome a mí algún tipo de lesión yo no estoy diciendo que andemos con miedo pero sí con los conductos regulares entonces si yo veo eso pues voy a la administración la administración hará su llamada de atención si la cosa no mejora pues será el comité de convivencia y ahí sí en el momento que lo requieran se da el consejo de administración que en sesión podría tomar la decisión dependiendo de lo que diga el reglamento de sancionar a un propietario que no cumpla con las normas con el tío proceso ah no muy interesante ese tema y como para o sea que va en concordancia con lo que yo había consultado y que me ha autorrespondido ah no muchas gracias muy amable y muy amable esa inquietud para los presentes y gusto saludarla y a los demás pero me ha gustado un abracito para ti y yo salto aquí al chat para ver ay dios mío es que yo me puse a mirar quien había contestado y íbamos en Olga dice por acá Gloria si a una persona en la asamblea le quita un parqueadero esto le cambia el coeficiente Gloria que le quitaron la asignación de un parqueadero comunal la asignación de un parqueadero comunal de uso exclusivo porque es la única manera de quitarle la asignación de un parqueadero si el parqueadero es privado tendrían que pagarle y comprárselo de lo contrario no se lo podrían quitar solamente las propiedades privadas exclusivas el apartamento el parqueadero el depósito que tengan escritura pública hacen parte del coeficiente de propiedad de resto los bienes comunes no y si es un bien común de su exclusivo asignado es potestad en la asamblea dependiendo del caso particular retirar ese uso exclusivo o en su efecto cobrar por el uso a través de una compensación dice si el conjunto no contempla un segundo parqueadero y se han apropiado de las áreas de circulación para parquear puede la administración prohibir el ingreso del segundo vehículo o que se debe hacer pues frente a esa situación hay que tomar las pruebas debidas porque la circulación son bienes comunes esenciales y conforme al sistema de seguridad y salud en el trabajo que debe tener el edificio se podrá dar cuenta que requieren esas circulaciones libres para poder generar el ingreso de una ambulancia de un carro de bomberos del personal que pueda ayudar a auxiliar en una emergencia por tanto lo que se debe hacer es delimitar bien esas áreas comunes de parqueaderos o esos espacios de parqueaderos no importa que sean privados o comunes y en caso de esta situación iniciar las acciones administrativas pertinentes de mirar si el reglamento permite la sanción o en su defecto llevarlo a la inspección de policía tanto como prohibir el ingreso me parece que le pone una traba al portero y puede generar situaciones problemáticas dice Jaime buenas noches desde Armen doctora el artículo 37 habla representante delegado y el 53 solo delegado ¿cuál es la diferencia? el artículo 37 te habla de asamblea general de propietarios y el artículo 53 te habla de consejo de administración frente al 37 de la asamblea general de propietarios tenemos apoderados de cualquier unidad privada o podemos tener delegados en una figura en que por ejemplo las asambleas tengan eso que ahora podríamos pensarlo y asemejarlo a las multijuntas que la asamblea se realice con unos delegados por torre entonces se hace una breve una pre asamblea entre las torres se elige su delegado y con esos delegados se hace la asamblea general mientras que en el 53 se habla de la delegación desde la perspectiva de que se le delega el propietario puede delegar la facultad de ser representado en el consejo entra un tercero la esposa el mejor amigo el arrendatario siempre guardando la responsabilidad de lo que haga esa persona en su representación dice Ángela que se escucha bien un abracito para ti Ángela dice cordial saludo para convocar una asamblea extraordinaria se debe solicitar al administrador que la convoque directamente el 20% de los copriotarios la puede convocar válidamente gracias Flora Alicia depende de lo que diga tu reglamento propio horizontal lo primero que yo debo revisar antes de convocar una asamblea bien sea ordinaria o extraordinaria es mi reglamento propio horizontal si guarda silencio lo que yo debo hacer es requerirle al administrador para que realice la convocatoria por orden del 20% del total del coeficiente para efectos prácticos ¿por qué? porque tú requieres la dirección o el lugar de convocatoria a todos los propietarios que no siempre va a ser la última registrada no siempre es el apartamento puede ser un correo electrónico o puede ser que se mudó y pide que se le notifique en otro inmueble y dos es muy poco probable que los propietarios tengan información semiprivada como es la información contable para adjuntar esa convocatoria la mola entonces lo primero que deben hacer es informar al administrador que convoque con el lleno de requisitos por cuánto cuenta con el 20% la solicitud del 20% si ya este hace caso omiso por X o Y circunstancia porque la copropiedad está enferma porque pasan cosas ya en la vida real las copropiedades podría hacerlo pero lo podríamos hacer los solo 20 pero la recomendación es apoyes en la administración para que no haya ningún vicio no se me informó no se me convocó no se asunto la cartera o demás dice Ana no entregar la representación legal porque la constructora mutó los planos iniciales no sé cómo así que mutó los planos iniciales no te entiendo dice Jairo Barón la copropiedad no tiene presupuesto aprobado para los años 20-21 la asamblea solicitó realizar extraordinaria está sobre ejecutando se realizaron gastos adicionales el consejo vota para no realizarla qué consecuencias podría atender Jairo que el administrador o el consejo de administración podría extralimitarse en el presupuesto que se aprobó que me imagino que están aprobando desde el 2019 y que si no se logra justificar podría haber una responsabilidad para ese administrador o para ese consejo de administración le mando un abrecito a Lirio a Cristina que están súper pendientes a Diego Alfaro un abrazo para ti Diego dice por acá Sandra doctora Carolina si en mi conjunta hay manual de convivencia pero en esta no está inmersión en el RPH se pueden aplicar las sanciones que estén contempladas en él Sandra 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 frente a esa situación podemos pegarnos un viajecito yo estoy muy creida con mi aplicación el equipo trabajó mucho y la verdad yo creo que la mandé a diseñar para mí para este programa porque siempre estaba buscando cómo cómo no estar con mi libro grandote que a veces se me perdía y con el celular es más fácil mira Sandra que el artículo 60 dice en el reglamento propio horizontal se indicarán las conductas objeto de la aplicación de sanciones con la especificación de las que procedan para cada evento así como la duración razonable las previstas de los numerales 1 y 2 del artículo precedente de la presente ley eso implica Sandra Milena que la ley es enfática en decir en su artículo 60 que las sanciones deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal y la explicación aunque dolorosa es sencilla y es para garantizar un principio de publicidad sobre las reglas de juego de esa copropiedad y que los propietarios no tengan cómo alegar desconocida esa situación luego a hoy como está la ley 675 las sanciones sí o sí deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal para cumplir con la totalidad de preceptos que se encuentran contempladas en el artículo 29 de la constitución política del 91 o principio o derecho fundamental al debido proceso dice Alicia yo la escucho perfectamente esta mañana no se oía nada casi al final se arregló un sonido si yo estaba preocupada yo dije será mi computador oiga esta mañana Alicia me recuerda que estuvimos en NotiPH ustedes han ido a NotiPH búsquenlo en YouTube es el noticiero el primer noticiero en temas de propiedad horizontal que se ha creado tiene un espacio muy interesante en YouTube se va todos los martes de 7 y 30 de la mañana a 8 y 30 y cuentan notas interesantes sobre la actualidad de la propiedad horizontal así que los invito para que vayan a NotiPH y se suscriban aquí en la campanita de notificaciones y se mantengan al día en temas de propiedad horizontal dice María Paula buenas noches una pregunta si en propiedad horizontal donde vivo se realizó la asamblea y se terminó que el presupuesto va de mayo a mayo a sabiendas que en enero febrero marzo se hicieron gastos me imagino que esos meses los ejecutaron con el presupuesto anterior e hicieron un aumento de mayo a mayo ahí será el ejercicio contable para cómo van a realizar esos estados financieros de enero a mayo y cómo organizan esos estados financieros de mayo al mayo siguiente recordemos que tenemos dos tipos de periodos el periodo presupuestal que puede ir perfectamente de mayo a abril al 30 de abril y el fiscal que va de enero a diciembre entonces habría que ver cómo hacen ese proceso María Paula en los temas contables dice Diana Tobar ¿quién puede despedir al administrador si en la asamblea no hubo quórum? ¿el presidente de esa asamblea puede hacer algo? Diana ¿y había consejo de administración? si no había consejo de administración y en la asamblea no hubo quórum claramente el que el que nombra y remueve al administrador en ausencia del consejo de administración será la asamblea general de propietarios el presidente de esa asamblea puede hacer algo el caso es un poco complicado y si fuera el presidente aunque él actúa como representante legal en la suscripción del contrato no lo hace frente a la terminación del mismo luego la decisión como tal la tendrá la asamblea general de propietarios lo que me preocupa en tu caso es que la respuesta sea porque no hubo quórum porque se debe haber reunido en segunda convocatoria como bien lo permite la ley 675 dice nieve si se escucha carolina en el programa esta mañana creo que era el problema de ellos porque el presentador se fue y se corrigió el problema nieve gracias por estar súper conectada a estos espacios cuando nos pase todo este encierro espero poder conocerte personalmente dice maria paula que nos escucha súper bien carmen dice buenas tardes abogada que pasa con el contrato de prestación de servicios del administrador cuando terminado no se deja pasar los 30 días para renovarlo no entendí se terminó y pasaron los 30 días no terminó antes de los 30 días no lo terminó si usted lo termina antes de los 30 días pues se terminó ¿por qué? por terminación del término pactado del tiempo pagnado para la duración del contrato si usted dejó pasar esos 30 días y no lo hizo dentro de ese término pues se entiende automáticamente prorrogado habrá que ver cuáles son las causales para su terminación si se permite un mutuo acuerdo si abre una cláusula penal para terminarlo después del tiempo pactado dice Zoraida ya me escribí por el seminario de PH por ustedes Zoraida sí qué emoción el curso es un curso de aspectos básicos de la propiedad horizontal si usted vio el reto propietarios lo hizo con nosotros pudo ver al menos una puntica de todo lo que significa la escuela corporación PH nuestra escuela tiene un método constructivista no se basa solo en estas charlas online que son súper divertidas sino tiene un modelo en el cual hacemos una curación de contenido de los temas creamos PDFs interactivos creamos juegos creamos videos hacemos charlas en vivo porque consideramos que todos tenemos diversas formas de aprender y si bien es cierto ustedes conocen que mi pregrado es el derecho soy abogada en mi pregrado tanto mi máster como mis estudios doctorales gindan en torno a la educación y mi bebé adorado a pesar de los otros trabajos que realizamos en la corporación que es asesorar jurídicamente llevamos procesos asesorar compañías como a mejores SAS tenemos una parte de nuestra corporación que es la escuela que es mi bebé adorado porque le estamos apostando a que a través de procesos de educación podemos generar culturación en torno a la propiedad horizontal así que Zoraida si alcance a verte en el listado de inscritos espero ya que a más tardar el sábado tengas tu ingreso a nuestro campus virtual nuestro campus virtual entras con usuario y contraseña solamente pueden entrar las personas que hagan parte del curso y espero que te diviertas y que nos acompañes estas tres semanas de estudio vamos a ver los aspectos generales de la propiedad horizontal muy de repasón vamos a ver cómo se recaudan las expiencias comunes vamos a ver un poco de cómo se toman las decisiones hay dos temas supremamente importantes que ustedes preguntan mucho y es todo el tema del régimen sancionatorio cómo opera cómo funciona y uno que nos parece muy importante y es cómo me relaciono con entidades externas cómo llego a la inspección de policía cuál es el debido camino cuáles son los temas que se llevan a la inspección cuáles son los temas que yo puedo llevar a un juez de paz cómo lo hago cómo llego a una conciliación y en qué momentos yo tengo que iniciar un proceso judicial cuáles son los casos así que Zoraida súper bienvenida a nuestra comunidad educativa espero de corazón que nuestro campus virtual te guste hemos trabajado y construimos este campus durante siete años ya lo hemos probado y nos funciona perfectamente fuimos pioneros en educación virtual en temas de propiedad horizontal en Colombia así que súper bienvenida a nuestra comunidad y aquí abajito porque el que quiera ser parte de este curso de aspectos básicos de propiedad horizontal y proponizar sus conocimientos y llevarse una muy buena biblioteca digital y jugar con nosotros y aprender directamente y resolver dudas en privado y jugar y todo lo que usted ve en el reto verlo ya en un curso macro y con un nivel de profundización mayor lo esperamos aquí abajo del video está el enlace para que usted pueda ser parte de este curso si bien es cierto en la red adoro los procesos personalizados luego ya nos quedan muy poquitos cupos y la descripción se cierra este domingo creo que es pero yo les confío este domingo 10 de octubre dice Javier Ahumada Carolina buenas noches en abril hubo asamblea general al principio hubo quórum pero al llegar los puntos para aprobar estados de 2019 20 y presupuesto del 2021 se evidenció que no había quórum venga que por aquí está el resto de la pregunta y se ratificó esto con el acta el administrador revisor y fiscal y consejero no han querido su opción a esto que podemos hacer primero el administrador y el consejo de administración no ha rendido cuentas de su acción hasta tanto no están aprobados los estados financieros y al no tener un presupuesto aprobado pues en este momento están operando con los presupuestos anteriores que eso afecta directamente la copropiedad pues porque todo subió entonces lo que deben hacer es informarle al revisor fiscal por qué no ha subsanado esta situación para que en su ejercicio de control conceptúe cuál será la mejor medida y en negativa esto podrían mirar la posibilidad de hacer una asamblea extraordinaria dice Sandra Jimena se puede cobrar parqueaderos propietario de manera diaria todo el mes al ser varios propietarios eso implica obligaciones tributarias Sandra Jimena si los parqueaderos son propiedades residenciales no hay una obligación tributaria de IVA por ejemplo porque está exonerado de acuerdo al estatuto tributario el tema del IVA para parqueaderos en residencial si es un mixto es un comercial la situación cambia vea por acá Mónica nos está preguntando alguna terraza común cuando una terraza es una común queda con acceso exclusivo a un solo propietario con el tiempo puede volverse un bien dominio privado no Mónica lo que es es un bien común de su exclusivo pero en la vida podrá convertirse en un bien privado y eso en virtud oiga si usted quiere ver la ley 675 comentada le invito a que descargue nuestra app ley 675 la encuentra en App Store es gratis simplemente tiene que descargarla y la tiene en su celular frente a eso Mónica póngale cuidado que el artículo 19 dice que los bienes comunes pertenecen en común y pronto es decir a todos los propietarios de los bienes privados son indivisibles mientras conserven su carácter de bienes comunes son inalienables e inembargables eso significa que ese bien común no podrá adquirirse por prescripción adquisitiva es decir no podrá perder su calidad de común salvo que la asamblea con unas reglas propias como mayoría calificada busque la desafectación de ese bien común para volverlo privado y después mirar cómo hacer ese tema me da nieve nos hace una pregunta súper chévere cómo se hace el proceso de rendición de cuentas quienes pueden ante que entre nieve la rendición de cuentas provocada es un proceso civil se hace ante un juez de la república el primer paso requisito de posibilidad es llevarlo a una conciliación no el derecho y si la persona se niega o no hay forma de llegar a la conciliación lo puede llevar a un juez civil quien sea municipal o de circuito dependiendo de la cuantía ahí se hace un juramento estimatorio de cuánto es lo que él debería rendir y el juez es el que le dice venga rinda cuentas ese proceso funciona muy bien pero ojo a esto es un tipsito de abogado viejo si el administrador rindió cuentas ante la asamblea general de propietarios el proceso en que yo rindo cuentas como en mi estado es cuando presento mis estados financieros y la asamblea general lo aprueba yo puedo alegar ante el juez que yo rendí mis cuentas y la asamblea me las aprobó y el juez puede decir ya la rendió entonces eso opera cuando por ejemplo el caso anterior que decía que no se aprobaron estados financieros de 2021 o cuando se van dejan todo tirado no entregan documentos y demás puede ser una gran salida para ese tipo de situación dice Gianni buenas tardes doctora Carolina gracias por compartir a ustedes por ser parte de esta comunidad apasionados de la propiedad horizontal dice Gianni un bien común de uso exclusivo del cual su tendencia se sortea cada cinco años entre los copropietarios fue entregado a dedo por parte de la administración ante quien se acude para revertir esta decisión Gianni los bienes comunes de uso exclusivo no se pueden sortear un bien común de uso exclusivo va a estar delimitado en el reglamento de propiedad horizontal y se da a aquellas unidades privadas que tienen pues el acceso es por allá por ejemplo en la terraza que nos explicaban nos preguntaban ahorita o un balcón y el artículo 22 de la ley 675 permite asignar el uso de bien exclusivo a parqueaderos siempre que se garantice una repartición equitativa eso implica que todos tengan acceso a un parqueadero por uso exclusivo entonces frente a esta situación lo que tiene de pronto es un bien común asignado a una copropiedad a una unidad privada con unas reglas frente a esa situación para repetir el caso será la asamblea general de propietarios la que determine cuál va a ser el reglamento de uso de ese parqueadero comunal porque veo poco probable que lo puedas llevar a un juez de la república con un éxito dependiendo pues de cómo esté muercado esta situación doctora en el reglamento parece que es para parquear vehículos pero la asamblea aprobó unas bahías para motos y otras para carros gracias bien habrá que ver si se tocaron parqueados de visitantes o no si se afecta la licencia de construcción o no si no se afecta es posible que la asamblea pueda tomar esa decisión cumpliendo con el lleno de requisitos del artículo 46 de la ley 675 es decir mayoría calificada numeral 1 por aquí está Gustavo Enrique acláreme por favor el tema de asamblea ordinaria al año tengo entendido que al año solo existe una las demás serían extraordinarias esa es una pregunta reiterada en propio horizontal y a mí me causa curiosidad ¿por qué lo ven así? si miremos muy juiciosos lo que dice el artículo 39 la asamblea general se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año en la fecha señalada en el reglamento propio horizontal y en silencio de este durante los tres meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal con el fin de examinar la situación general de la persona jurídica efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio se reunirá en forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas son urgentes del edificio conjunto así lo amerita se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año por lo menos una vez al año pero no implica que no se pueda reunir varias veces para tratar temas ordinarios las asambleas extraordinarias son solamente para casos urgentes e imprevistos pensemos en la asamblea anterior decían es una asamblea ordinaria pero no aprobamos estados financieros porque se disolvió el porno y no pudo hacerse no la pueden citar como extraordinaria la van a citar como ordinaria con el lleno de requisitos legales cuál es la diferencia entre una y otra el periodo para convocar cuál es la diferencia entre una y otra que una debe llevar un listado de orden del día adjunto a la convocatoria de la extraordinaria y la otra no qué se puede hacer que pronto es un extraordinario usted decía tomar decisiones de mayoría calificada luego habría que ver qué tipo de decisión va a tomar y no siempre todas las reuniones o las necesidades que se hacen durante las necesidades que amerita la copropiedad durante el año las hacen urgentes o imprevistas por ejemplo vamos a tomar decisiones sobre pintar la fachada eso no es urgente ni imprevisto pero quedamos en contratarla en otra asamblea ya cuando tengamos todos los datos esa la cita es como ordinaria no como extraordinaria dice Humberto buenas noches buenas noches para ti y nos dice que si se nos escucha yo que fue traumatizada esta mañana todos que si nos escuchan un abrazo para todos vea por aquí un mensaje lindo propio el especialista en propiedad horizontal si escucho a Diana propio es el periódico de la propiedad horizontal vea qué cantidad de emprendimientos hay en torno a este régimen tan bonito propio tenía una versión física impresa súper bonita y pasó a digital en época de pandemia pero ahora ya que nos estamos reestructurando vuelve nuevamente a la edición en papel si usted quiere conocer todas las noticias de vanguardia en un periódico impreso bien sea digital o impreso lo puede hacer en la página de propio que es propio con h intermedia entre la pr punto com propio punto com vaya inscríbase así nos desayunos buenísimos donde también se aprende el resto de propio horizontal yo aquí en mis notas parroquiales Sandra Zapata si el reglamento dice que el contrato del administrador es esencialmente revocable es legal que se firme un contrato con cláusulas sin cumplimiento por terminación y lateral por parte del presidente Sandra hay unas normas estatutarias pero el reglamento es ley para las partes también lo que no puede haber es que el reglamento que el contrato contravenga de forma expresa los estatutos si se puede tener cláusulas unilaterales pero venga yo le cuento una cosa las cláusulas exorbitantes que esas se llaman dentro de esas exorbitantes están las cláusulas de terminación unilateral son propias del derecho administrativo de la contratación estatal eso lo puede hacer el estado en un contrato público en los privados entre nosotros el código de comercio y el código civil tiene la facultad de la terminación unilateral luego yo si la puedo pactar en los contratos son leís para las partes pero la corte suprema de justicia ha dicho que para que opere una cláusula de terminación unilateral debe demostrarse el daño el incumplimiento pero que sea la prueba pues irrevocable para que esas cláusulas por terminación unilateral operen y no generen perjuicios más adelante por terminación fuera del término previsto ni con las causales previstas porque puede generar pago de cláusulas penales y demás dice por acá Daniela buenas noches como debería hacerse conocer en una propiedad horizontal con más de 90 habitantes muchas gracias Daniela que el reglamento de propiedad horizontal es una labor de sensibilización todos tenemos acceso a nuestro reglamento de propiedad horizontal y lo debemos conocer y debemos conocerlo desde el momento de la compra y en el certificado tradición y libertad de inmueble te dice qué número de escritura es y en qué notaría está y cuándo se registró esa es una función bonita que podría adelantar el comité de convivencia el consejo de administración y el administrador de buscar sensibilizar a la comunidad a través de cartelera a través de mails a través de mails que mejor le funcione la copropiedad las reglas de juego de saco propiedad para que lo tengas por ahí en cuenta wow se nos acabó el tiempo dice por acá cuando hay cámaras de seguridad se debe colocar aviso indicando que los residentes están siendo grabados sillón a eso se le llama aviso de privacidad y existe una cartilla que emitió la superintendencia de industria y comercio donde da las pautas que debe contener ese aviso de privacidad por parte del responsable del dato si la cámara de seguridad es de la administración es decir hace parte de su sistema de videovigilancia es obligación de la administración contar no solo con manual interno de política de tratamiento de datos personales sino con las políticas que publican en la cartelera de la oficina de administración en la página web si la tiene contar con avisos de privacidad en esas cámaras de videovigilancia y contar con la autorización de tratamientos de datos tales como correos electrónicos teléfonos y otros datos privados que se guardan en torno a la propiedad horizontal y son las 7 y 37 hemos hablado una horita de propiedad horizontal quiero invitarlos a que adquieran nuestro libro siento un pregunta sobre tu copropiedad es un libro la dislexia que no me da super sencillo ustedes han sido los artífices que nos han inspirado este libro siento un pregunta sobre tu copropiedad porque son las preguntas más comunes que han hecho en el programa y con un poquito más de profundidad en cuanto a dónde viene la ley cómo funciona cómo opera entonces invitación número 1 adquiera lo cuesta 49.900 con envío incluido y lo puede comprar a través de nuestra tienda online de corporación ph aquí abajito corporacionph.com tienda y ahí lo encuentra o aquí abajito está el enlace directo para que lo adquiera funciona un montón créame que no es un ladrillo al libro que usted lo va a disfrutar y que va a tener resueltas muchas dudas que tiene en torno a la propiedad horizontal la segunda invitación que quiero hacerles es si no ha hecho el reto vaya a juegue siga aprendiendo y profundice descargue el material de estudio que tenemos para que vaya construyendo su biblioteca virtual en torno al régimen de propiedad horizontal tercera invitación si quiere aprender más si es usted administrador o consejero y considera que requiere un refuerzo más allá del canal youtube pero quiere un curso más profundo con material de estudio con sentencias con minutos con una clase más profunda no solo de derechos y otros elementos importantes aquí abajito le dejamos la liga para que se inscriba nuestro curso aspectos básicos de la propiedad horizontal el curso es certificado bajo la modalidad de educación informal y arrancamos ahorita el 11 de octubre así que inscríbase y haga parte de nuestra comunidad educativa y conozca nuestro campus virtual que es precioso no es porque sea nosotros por en serio es precioso no hay nada similar en propiedad horizontal en el país muy creída pero sí y tercero si usted hizo parte del reto le gusta este cuento quiere seguir estudiando quiere educarse en temas de propiedad horizontal tiene que conocer la ley 675 así que por favor no olvide si tiene android descargar nuestra app es gratuita usted no se encuentra en la tienda play store como ley 675 de 2001 va a ver que somos los segundos en la tienda para que nos identifique identifique nuestro logo que es el fénix con sus alas son alitas de libro que somos muy estudiosos descárguela y lo que tiene esto frente a las demás es que la ley está comentada entonces usted ve el artículo ve lo que contiene el artículo y si quiere una explicación del artículo simplemente le da clic nuevamente y encuentra el comentario todos los artículos que componen la ley 675 se encuentran comentados mil gracias por conectarse por ser parte de aquí si hay quien viva nos vemos les estaré diciendo a través del canal si nos vemos este jueves para que empecemos nuestra sesión de charlas con profundidad estoy cuadrando mi agenda me ha costado un poquito pero si usted quiere saber si este jueves hay video nuevo live con un tema específico suscríbase al canal active la campanita notificaciones para que no se pierdan nuestros envijos si no nos vemos el martes a las 6 y 30 como nuestra cita con sabía de todas las semanas donde resolvemos dudas sobre el fascinante mundo de la propiedad horizontal a todos mil y mil gracias por conectarse les mando un besito y nos vemos próximamente por aquí por el canal de youtube de la corporación PH un abrazo chau chau